Quería darle un cambio de imagen a mi farmacia y decidí salirme de los estándares del gremio y poner un jardín vertical y traer un poco de la naturaleza al trabajo y a la ciudad. La verdad es que genera muy buen ambiente de trabajo, siempre mirar a un riconcito de naturaleza trae confort y luego la recepción tan positiva que ha tenido entre las personas que nos visitan que les encanta y siempre tiene algún comentario bonito hacia el jardín vertical. Fue desde primera hora súper fluido que no hubo ningún tipo de interferencia con nuestro trabajo diario y en un par de horas se quedó montado y perfeccionado y genial, la verdad. Digamos que fue fruto de la casualidad, yo iba buscando y de pronto nos encontramos y supieron captar muy bien la idea que yo tenía en mente y adaptarla de manera personal a mi hueco, que no era fácil, tiene ciertas particularidades dado que es el hueco de la alarma y bueno la solventaron muy bien y bueno y al final se hicieron realidad nuestros pensamientos y aquí está. ¡Gracias!